Hola mis hermanos, les saluda el Padre Marcos Galvis y hoy vamos a estudiar la Palabra de Dios con el Padre Luis Toro. En este día vamos a ver un debate acerca del bautismo. Les invito a que busquemos la Biblia, busquemos un cuaderno y busquemos un lápiz para anotar las citas bíblicas. Un debate muy bonito que tuvo el Padre Luis Toro acerca del sagrado bautismo. Y que pueda usted compartir y que pueda meditar y contemplar esta enseñanza de la Palabra de Dios. Vamos a iniciar y vamos a ir compartiendo nuestra reacción acerca de este video. Y vamos a ir compartiendo la Palabra de Dios. Vamos a escuchar. Si en la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, ¿por qué ustedes bautizan los tres nombres? Gracias. Que por qué si la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, ¿por qué nosotros bautizamos en tres nombres? Le voy a responder. Primero, que San Pedro no bautizó de esa manera como usted le va a enseñar. Vamos a verlo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, está donde dice... Vamos a buscar la cita bíblica, vamos a tenerlo. Hechos capítulo 2, versículo 38. La primera cita bíblica, Hechos 2, 38. Acerca del bautismo. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted vea que la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, no dice con el nombre. Hay diferencia en el nombre y hay diferencia con el nombre. Ciertamente que la Biblia dice bautice en el nombre, pero no dice con el nombre. Si dijera con el nombre, sería entonces como los pentecostales unidos enseñan, que tengo que utilizar el nombre. Si no digo Jesús, no queda bautizado porque tiene que ser con el nombre. Y la Biblia no dice que es con el nombre, dice que es en el nombre. ¿Y qué significa en el nombre? Significa algo distinto. En el nombre significa que yo no vengo de mi parte. Pedro no me iba de su parte, iba de parte de Jesús, entonces iba en el nombre, de parte de Jesús. Y bautizaba no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Jesús. Entonces eso significa en el nombre. Le pongo el ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 2 en adelante. Hechos, capítulo 19, versículo 2. Vamos a escribir la cita bíblica, muy importante escribirla para esta enseñanza. Así que ahora lo leemos desde el 1. Cuando van a bautizar, ¿por qué Pablo dice que tiene que ser en el nombre? Vamos a ver. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Entró allí y algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Cuando abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y aquí va a mostrar cómo se abraza la fe. Sigue. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Está hablando del bautismo. Observen que hay dos bautismos, uno el de Juan y otro el de Jesús. Y la gente no sabía que existía el bautismo de Jesús, de parte de Jesús, como Jesús había mandado. Ellos no sabían. Y bautizaban en el nombre de Juan, como Juan mandaba, no como Jesús había mandado. Pongan cuidado. Respondieron, el bautismo de Juan. Ahí estaba el error. Bautizaban con el bautismo de Juan. Y Pablo le va a decir que eso no es correcto. Pongan cuidado. Entonces, Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en él, que vendría después de él, esto es, en Jesús. Jesús, al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué significa en el nombre? No con el nombre. En el nombre. Como Jesucristo lo dejó. Como él lo enseñó. Porque si hay dos bautizos, está el de Juan y está el de Jesús. ¿Cuál es el de nosotros? El que dejó Juan o el que dejó Jesús. Si es el que dejó Jesús, entonces es en el nombre de Jesús. Jesús, no con el nombre, sino en el nombre, de parte, como él lo enseñó. Entonces, cuando Pablo dice, bautíces en el nombre, o cuando la Biblia dice que Pablo bautizaba en el nombre, o Pedro bautizaba en el nombre, significa que no bautizaban como a ellos les daban la gana. Que no bautizaban como bautizaba Juan, sino bautizaban como Jesús mandó. Entonces, si nos vamos a nosotros a ver cómo es que Jesús mandó, lo encontramos en Mateo 28, 19. Vamos a escribir la cita, Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Cómo mandó Jesús a bautizar? Que es como nosotros bautizamos, porque es así como Jesús lo mandó. O sea que nosotros los católicos bautizamos en el nombre de Jesús. O sea, como Jesús mandó, de parte de Jesús, no como a nosotros nos vengan ganas. Bautizamos como mandó Jesús. Entonces, eso significa en el nombre. ¿Y cómo mandó Jesús? Vamos a ver. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre significa como mandó Jesús. Hay gran diferencia en decir como mandó Jesús, o decir con el nombre de Jesús. El error de los pentecostales es no entender lo que significa en el nombre. Entonces, piensan que es con el nombre. Allí, yo creo que es, si no es ese, me perdonan, pero yo creo que es, este, Juan 540, por allá. ¿Qué dice Juan 540? Si no es 40, 43, si no se lo quedo debiendo, y otro día le doy. Pero creo que es Juan 540, por allá. ¿Qué dice Juan 540? 43, ¿qué dice 43? Ahí, aquí está, pongo que hago. Este es el 43, pongo que hago. Mire lo que significa en el nombre, pongo que hago. ¿Por qué? Juan capítulo 5, vamos a escribirlo, versículo 43. San Juan capítulo 5, 43. ¿Qué significa en el nombre? Vamos a buscarlo en la Biblia a todos, para poderlo, para poderlo tener. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. He venido en nombre de mi Padre. ¿Qué significa en nombre del Padre? Que Él no vino por su cuenta. Vino de parte. Cuando ellos bautizan en el nombre de Jesús, no los bautizaban de parte de ellos, sino de parte de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me reciben. Ahora pongan que hago lo que viene. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Entonces, en el nombre, significa que no viene en su propio nombre, sino viene de parte de Jesús, como Él lo mandó. Y nosotros bautizamos, no de parte de nosotros, sino como mandó Jesús. Y al averiguar cómo mandó Jesús, nos damos cuenta que es usando, precisamente, invocando la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no solamente lo mandó, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad, que los pentecostales no creen. Pero que se hace presente. Según dice San Marcos, capítulo 1, versículo 10. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 1, versículo 10. Vamos a escribirlo. 1, versículo 10, el bautismo de Jesús, donde Jesús es bautizado. Detengo el video para que usted le dé chance de buscar y todos podamos tener la cita bíblica y podamos no perdernos lo bonito de esta enseñanza. El Padre Luis Torro aclarándole qué significa en el nombre y no con el nombre. ¿Por qué en la iglesia se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Solo Jesús se mandó a bautizar de esa manera, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchen esto. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre Él. Espíritu. El Espíritu bajaba sobre Él. Como lo hace la paloma. Miren, el Espíritu Santo bajaba sobre Jesús. Jesús es el Hijo. El Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre Jesús. Y hoy, vean al Padre. Mientras escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado. ¿Quién hablaba tú eres mi Hijo? Otra persona. ¿Cómo sabemos qué es el Padre? Porque dice, tú eres mi Hijo. Entonces, en el bautismo aparece el Padre que dice, tú eres mi Hijo. El Espíritu Santo que viene en forma de paloma. Y el Hijo que está siendo bautizado. Y por eso también, cuando manda bautizar, dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es lo que nosotros llamamos Santísima Trinidad. Pero que es lo que los pentecostales unidos no creen. Y no creen, precisamente porque no creen en la Palabra de Dios. Donde habla, precisamente, que sí existe la Trinidad. En Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Veis que sí existe la Santísima Trinidad. Va a tocar un poquito el tema de la Trinidad. Para explicar el bautismo de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo. Vamos a buscarlo a todos. Juan capítulo 14, versículo 16. Escuchemos. Lo podemos ver con toda la claridad. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo, yo, observe que yo, han estudiado el castellano, idioma, existe la primera persona en singular, yo, segunda persona, tú, tercera persona, él. Entonces, vemos la de singular, yo, tú, él. La primera persona en singular, yo, Cristo, una persona. Y yo rogaré al Padre. Él, a él, una tercera persona. Yo, él, yo, tú, él. Ahí está el Padre. Yo rogaré al Padre. Y miren que no es el mismo. Miren que es otra persona. Y les dará otro. ¿Otra vez? Y les dará otro. Otro significa el mismo. Otro. Otro significa otro. Tercera. Yo rogaré. Y le dará otro. Protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. Ese. Entonces existe el Padre al que Jesús le ruega. El Hijo le ruega al Padre. Y el Espíritu Santo es otro. Distinto al Padre. Distinto al Hijo. Pero que vendrá porque él le rogará al Padre. Nosotros lo creemos por eso. Lo enseñamos por eso. Pero luego, los Pentecostales Unidos no lo creen. Ahí está la respuesta a su interrogante. Gracias por su pregunta. Un aplauso para la hermana. Gracias por... Porque a pesar de no ser de la iglesia, ha venido con mucha educación a preguntar. Y ahí está la respuesta. Bueno, primero que nada, Dios les bendiga a todos. Amén. Aquí era el sacerdote que perdió como un pastor. Y les felicito la verdad por ese mensaje muy bonito que dio. Es un mensaje inspirador. Un mensaje muy espiritual. Bueno, aquí en México está la Pentecostal Unida de México. En Estados Unidos la ciudad de UPCI Internacional. Está la Apostólica. Hay muchas iglesias del nombre, del nombre de Jesús. Yo nací en un hogar católico desde niño. Incluso en Venezuela adoraba San Gregorio Hernández, un santo que se venera allá. Y por muchos años yo lo estuve adorando. Pero gracias al Señor Jesús que... Bueno, los que no han visto el debate, aquí tenemos al pastor. Aquí tenemos a la persona. Y de hecho dice que estaba en Venezuela. En Venezuela el Beato Doctor José Eduardo Hernández dice que él lo adoraba. Escuchen bien con atención. Porque es aquí donde va a iniciar este, compartir este debate. La pregunta que hizo la señora, incluso pues yo venía con esa pregunta. No para avergonzarlo, mi respeto para usted, la verdad. Lo admiro porque si, ojalá y todos los sacerdotes predicasen como el mensaje que él predicó. Mensaje pues la verdad que llamando al arrepentimiento para abarcarse del pecado. Este, mi pregunta es, mi nombre es Jesús Emilio Ramírez Ortega, perdón. Yo soy ministro de culto de la Pentecostal Unida de México, vivo acá en Los Álamos. Bueno, tengo la invitación de un amigo católico que somos amigos, siempre compartimos. Y la verdad pues es una bendición. Él me dijo, vamos, yo te voy a pagar la entrada, vamos. Y yo le declaro que sí, vamos. He escuchado al sacerdote, él le enseña muy bien, la verdad que es una bendición. Y aprovechenlo, la verdad que es una bendición que esté acá porque viene de lejanas tierras a traer la bendición. Mi pregunta es en cuanto a eso, el concepto que usted tiene acerca de los pentecostales. Este, a lo mejor para, usted lo ve como, y lo transmite y lo predica, como si ellos tuviesen una enseñanza errónea. Y lo que yo le quiero preguntar es, la iglesia del primer siglo, cuando los apóstoles, después que Jesús ascendió al cielo, cuando él subió al cielo, antes de eso él los comisionó y le dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones predicándolo. Y el que creyese y fuera bautizado, este será salvo. Bueno, Jesús se fue al cielo y ellos se quedaron del aposento alto y ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ok, desde ese día la gente se amontonó y le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Estaban confundidos. Y los apóstoles, Pedro, Mateo, también estaban incluso allí, porque Mateo escribió el libro de Mateo. Y Pedro se puso en pie en el capítulo 2. Vemos que en el versículo 14 dice que Pedro se puso en pie junto con los 11 apóstoles, porque ya habían elegido a Matías, el sucesor de Judas, el Iscariote, para completar los 12. Y Pedro se puso en pie ese día junto con los 11 apóstoles. También estaba María ahí. Y ese día él les dio una respuesta. El pueblo quería una respuesta. Le dicen... El pastor está hablando de Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces, Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y dijo, Judíos y todos los que vivís en Jerusalén. A eso está haciendo referencia. No ha dicho la cita. No ha dicho el libro. Hermanos Galileos, ¿qué haremos? Hemos matado al Cristo, al Mesías, al ungido, al que predicaron los profetas, los apóstoles. ¿Qué pasó ese día? Ese día, Pedro usó las llaves del reino de los cielos. Que Jesús le dice en Mateo capítulo 16, le dice, y a ti daré las llaves, ¿verdad? Ok, ahí él usó por primera vez las llaves del reino de los cielos. El hombre que fue autorizado por Dios para iniciar la predicación del Evangelio desde Jerusalén. No fue en Roma, sino fue en Jerusalén. Si me corrigen, si estoy equivocado, me pueden corregir, pero eso lo dice la palabra de Dios. Y en ese día, el apóstol Pedro bautizó, los mandó bautizar a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y fueron muchas personas que se bautizaron. La Biblia del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pastor Toro, le digo pastor porque predico como pastor, yo sé que es sacerdote, varón de Dios, mucho respeto. Y la verdad que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que todos los bautizos fueron en el nombre de Jesús. Todos los bautizos. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Completamente estoy de acuerdo con eso. Eso es, la Biblia dice que no podemos quitarle ni aumentarle. ¿Verdad? No hay que quitarle ni aumentarle. Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo en que hay un solo Dios. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, como lo dice en Primera de Juan. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Sino que hay unas personas que manipulan y empiezan a dar una información de los pentecostales. Que ellos, si creemos en el Padre, creemos en el Hijo. Incluso recibimos el don del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. Incluso en el día de Pentecostés, ese día muchas personas recibieron el don del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2.38, antes de eso, dice que estaban todos reunidos en el Aposento Alto y vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, los que estaban allí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. También estaba María, la madre del Señor Jesucristo. Y también, obviamente, que ella fue llena del poder de Dios. Claro que sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted dice que el bautizo tiene en el nombre de Jesús no es válido? Cuando todos los santos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Todos. Todos los santos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. No hay un versículo en la Biblia que los hombres que Dios comisionó, ellos hayan bautizado. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire muy bien. En el año 325, después de Cristo, es donde vienen a iniciar. Ya los apóstoles los mataron. Ellos escribieron todo lo que está escrito. Pero no hay un bautizo que ellos hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad le digo, yo, todos los bautizos, yo no creo que, así como usted lo dijo, no hay más ciego que no quiera ver, ¿verdad? Y más sordas que no quiera oír. Todos los bautizos fueron únicamente en el nombre del Señor Jesús. Cornelio, el día de Pentecostés, toda la gente que fue bautizada. A este, en 19, Hechos 19 que usted leyó, en el nombre de Jesús. Entonces, no hay ninguna otra, ¿qué interpretación se le puede dar a eso? En el nombre de Jesús, yo creo que es. Es el único bautizo, Efesios 4.5, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted dice que es un error cuando la Biblia dice que el bautizo es en el nombre de Jesús? Los santos apóstoles, no estaba en la iglesia católica. Los santos apóstoles, ellos fueron perseguidos, ellos murieron. A los años fue que se la iglesia católica. Porque el Imperio Romano tenía el poder. ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué usted dice que es un error cuando la Biblia dice que es en el nombre de Jesús? Para el perdón de los pecados. Dios le bendiga, siervo. Bueno, ahí el pastor le pregunta, que le muestre un bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también le hace otra pregunta acerca de la iglesia. Que la iglesia empezó a funcionar o a existir con Constantino 325. Entonces, fíjense que el Padre Luis siempre ve y siempre nos enseña que la jugada de los protestantes o el dilema de los protestantes está en tener el espíritu de saltamonte. De saltar una pregunta, saltar otra pregunta. Comienzan preguntando de un tema, salen con otro tema y el Padre Luis pues lo frena y le responde una pregunta antes de darle interpretación o explicación a todas las preguntas para poder aclarar. Vamos a escuchar la respuesta. Muchas gracias, pero miren, ya disculpe, disculpe un momentico, es que quedé un poquito confundido. Para responder la pregunta que quedé un poquito confundido. Usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cree que es un solo Dios. Ahora pregunto. Cree que es un solo Dios en tres divinas personas. Solamente dime sí o dime no. La Biblia dice que todo el poder se lo dio al Hijo. Está el Padre y está el Hijo. ¿Sí o no? No me entendió la pregunta, ya que no me entendió la pregunta. La pregunta es, ¿sí? La respuesta que usted me tiene que dar es sí o es no. ¿Usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios? Sí, lo creo. Aplausos, aplausos. Pero debo decirle que esa no es la doctrina de los Pentecostales Unidos. Usted todavía tiene su raíz católica y te felicito. Pero esa no es la doctrina de los Pentecostales Unidos. Los Pentecostales Unidos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas. Son solo Jesús, por eso lo llaman solo Jesús. Pero me alegra mucho y les felicito de que usted crea y no pueda negar lo que está en la Biblia. Esto es importante. Pero sí le voy a dar su respuesta sencillamente. Nosotros en la Iglesia Católica bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Porque así bautizaron las primeras comunidades cristianas en el nombre del Señor Jesús. Pero no bautizamos con el nombre del Señor Jesús. No usamos el nombre. Bautizamos en el nombre. Este, por ejemplo, vamos a suponerle, usted viene en representación de su iglesia. Usted viene en representación de su iglesia y de los pastores que lo acompañan. Y a lo mejor usted viene, vamos a suponer que usted tenga un pastor que esté encargado de su comunidad y usted es el ayudante. Yo vengo en el nombre del pastor o en el nombre de la comunidad. Yo vengo de parte. No vengo por mi cuenta. O usted puede decir, yo vengo por mi cuenta. En este caso no sé si usted vino en el nombre de su comunidad o usted vino por su cuenta. Si usted vino por su cuenta, es una cosa. Y si usted vino en el nombre de la comunidad, es otra cosa. Usted no vino con el nombre. Vino en el nombre de parte de la comunidad. En representación de. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo. En representación de Cristo. Al punto que está escrito en San Juan, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a buscarlo, San Juan. Vamos a activarnos. San Juan, capítulo 4, versículo 1. Notémoslo primero para que no se nos olvide, Juan. 4, 1 y siguiente. ¿Qué significa en el nombre? ¿Qué significa con el nombre la representación? ¿En el nombre de quién? ¿Qué significa en el nombre? Que es que lo que hagan los apóstoles, y en el caso del bautismo, es como si lo hiciera el mismo Jesús. Eso significa en el nombre, en la representación de Jesús. Como si fuera el mismo Jesús que lo hiciera. Como él lo mandó. Escuchen, Juan capítulo 4, versículo 1. Se habla del bautismo. Acérquese. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Jesús hace y nos encontramos con el bautismo. Y bautiza más discípulos que Juan. Ahí está la pelea porque, claro, viene Juan bautizado primero antes que Jesús, y ahora Jesús viene a bautizar. Entonces, ahí le pelea. Los dos están bautizando. Entonces, dice, bueno, Jesús bautiza más que Jesús. Y escuchen. Aquí está claro, repita. Que Jesús. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Según lo que ustedes acaban de oír, ¿quién estaba bautizando más que Juan? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí está claro. Jesús bautiza. Ahora vamos a ver si era Jesús mismo en persona o si eran los apóstoles de parte de Jesús. Vamos a ver. Aunque Jesús no bautizaba. Cacten esto. Cacten esto. Otra vez. Aunque Jesús no bautizaba. Bueno, o bautizaba o no bautizaba. Ah. Entonces, si Jesús no bautizaba, ¿quién bautizaba? Sino a sus discípulos. Entonces, ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. O sea, de parte del Señor Jesús. Que es igual que si lo hiciera Jesús. Eso significa en el nombre. Eso es distinto a con el nombre. Al no entender eso, ustedes se confunden y piensan que es con el nombre. Porque todos los hechos de los apóstoles hablan, bauticen en el nombre, se bautizaron en el nombre. No dice con el nombre. Entonces, no sé qué es lo que no entienden de ahí. Pero yo estoy tratando de explicárselo con toda claridad y con ejemplo. Y ya le mostraba a la hermana de lo que decía Juan 5.43. Yo vengo en el nombre del Padre y a mí no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, entonces hay diferencia. Repítalo de nuevo. Juan 5.43, que el hermano no lo escuchó. Vamos a buscarlo hoy mismo, que ya lo dijo, pero lo volvió a repetir porque el pastor que le está preguntando, pues le vuelve a hacer la misma pregunta. Juan capítulo 5, versículo 43. Jesús habla de que vengo, si otro viniera en su nombre, le escuchara. Hay diferencia en el nombre, que significa de parte de, o que usted venga de su propia parte. Ponga acá. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre. Entonces, cuando yo digo en el nombre, significa yo no vengo de parte mía, vengo de parte de otra persona. Eso es lo que ustedes no comprenden. Y yo trato de explicárselo con la Biblia y con el corazón en la mano para ver si lo comprenden. Si no lo comprenden, yo no puedo hacer más nada, pero yo se lo tengo que explicar. Cuando dice en el nombre, que los apóstoles bautizaban en el nombre, ¿qué está diciendo la Biblia? Que no bautizaban de parte de ellos. Que ellos no bautizaban porque les daban la gana, como les venga en gana. Ellos bautizaban en el nombre de parte de Jesucristo. No vienen por su cuenta. Vienen. O sea que usted está queriendo decir que el apóstol Pedro se equivocó al usar el nombre de Jesús a centenares de personas cuando fueron bautizadas. Para mí, completamente, sería una gran locura creer que él se haya equivocado. Para mí no fue una locura. Este, yo no he dicho eso. Si quieren retrocedan el video para ver si yo lo he dicho. Yo no he dicho que Pedro se equivocó cuando dijo eso. Yo lo que acabo de decir, y se lo voy a repetir, que Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y que nosotros los católicos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Que significa, según la Biblia, que no es como a nosotros nos dé la gana. Sino tal y exactamente como mandó Jesús. Eso significa en el nombre. Si no me entiende eso, me perdona. Pero yo no estoy diciendo otra cosa. Que usted me ponga en el labio mío a decir otra cosa, es un problema suyo. Pero yo soy claro. Y comprueba, le estoy mostrando qué significa en el nombre. Ya usted puede decir todo lo que sea y se le respeta porque usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted y nos respetamos. Pero el mundo entero tiene que saber la diferencia de lo que es en el nombre a con el nombre. Ahora, si usted me muestra dónde dice que bautizaron con el nombre, se me cayó la boca. Pero en ninguna parte va a encontrar que bautizaron con el nombre. Va a encontrar que bautizaron en el nombre. ¿Qué significa? No de parte mía, sino de parte del Señor. Gracias por su pregunta. ¿Otro que quiera preguntar? Ah, ya va, ya va, un momentico. Sí, sí, dijo otra cosita. Perdone, perdone, que me quedó, me quedó, me quedó algunas cosas que no puedo dejar pasar. Y ya que usted es una persona que se puede compartir, lo podemos hacer. Mire, usted dijo que la Iglesia Católica comenzó a existir como en el año 325, algo así. Y que antes no existía. No sé dónde lo leyó, o sí sé dónde, pero debo decirle que si por curiosidad, usted quiere saber, si por curiosidad, usted quiere estudiar. Hay una carta que se llama la carta de San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? San Ignacio de Antioquía, usted debe saber que fue discípulo de San Juan Bautista. Y en Antioquía, fue obispo de Antioquía, hacia el año 100, muere por allá hacia el año 107 o 110, por allí. Y ese santo, ese santo, en el año 100, observe, en el año 100, estaba, ya San Juan lo deja como su discípulo. Y él, y es hacia el año, por allí, 107, donde él llama por primera vez a la Iglesia de Cristo, Iglesia Católica. No es en el año 325. La carta está. O sea, es tu palabra contra la mía. Pero solamente puede ir a buscar en cualquier biblioteca, o incluso por internet, San Ignacio de Antioquía. Esto se lo graba. Y usted puede ver el video, porque eso queda montado, San Ignacio de Antioquía, y usted busca la carta. Y usted podrá encontrar y leer con sus propios ojos, donde dice, donde está el obispo, están los presbíteros y los diáconos, ahí está la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. Si no está, pues usted me dice, es un curio mentiroso. Pero le doy ese dato. Y luego, esa Iglesia, usted sabe que fue perseguida, y fue precisamente la Iglesia Católica. Usted sabe que murió San Policarpo, y lo mismo San Ignacio de Antioquía, y todos los apóstoles. Murieron, ¿dónde murieron? ¿Quién los mató? Y usted va a Roma y encuentra lo que es el Coliseo Romano, donde mataban a los cristianos. ¿A qué cristianos mataron? ¿A los pentecostales unidos? ¿Pentecostales unidos? ¿A los evangélicos? Mataron a los católicos, mataron a los católicos, con los papas que existían, y ahí están enterrados. No sé si usted ha ido a las catacumbas, yo fui a las catacumbas, y pude entrar a las catacumbas, a las que yo fui eran dos kilómetros bajo tierra, donde ellos celebraban la Eucaristía, la Santa Misa, donde bautizaban, y hacían todo el culto porque era bajo tierra, lo persiguían, lo mataban. Y ahí están, en el camino, o sea, como le digo yo, los pasillos, pegados así en la pared, están los que se llaman como gavetas, no sé cómo le dicen ustedes, gavetas también. Y ahí están los nombres que todavía subsisten, placas con mármol, no sé qué, materiales, no sé qué era. Pero ahí están los nombres de los santos que están allí, obispos, papas de aquel tiempo, y no eran de los pentecostales. Y si usted le doy un tatico más, si usted quiere saber cuándo nació esa iglesia de los pentecostales unidos, usted sabe que fue en el año 1904, y si no lo sabe, analícelo. Anoten esa fecha, 1904, y si no busquenlo, 1904, nacen los pentecostales. Entonces, el reproche del pastor hacia el padre es que la iglesia católica nació en el año 325 con Constantino. Y el padre le está diciendo, pero es que ustedes los pentecostales nacieron en el año 1904. Y dicen que son la iglesia de Cristo, y dicen que son la iglesia del Señor. Y le está hablando de una carta del año 100, donde San Ignacio de Antioquía dice que existe la iglesia católica, donde está el Papa, los obispos y los fieles, ahí está la iglesia católica. Fíjense que él está hablando de historia al Papa, no solamente de Biblia. Y el Papa también, el padre le está hablando un poquito de la historia, porque le está tocando la historia. Y la historia está escrita. Dice él, búsquelo por internet, bueno, búsquelo por Google, búsquelo por Siri. Pídale a un buscador o escríbalo en su celular y búsquelo, que el padre está diciendo para que usted lo encuentre. Fundó Carlos Parán, que fue el que fundó esa iglesia. Entonces no me venga a decir que esa era la iglesia que estaba en aquel tiempo. Porque cada iglesia tiene partida de nacimiento, como ustedes también tienen partida de nacimiento. Yo le puedo decir que yo tengo 500 años. Y les puedo caer a mentiras. Hasta que ustedes me pidan la partida de nacimiento. Cuando les pidan la partida de nacimiento, usted va a descubrir que no es así. Si usted, así por cruzado, algún día pregúntese partida de nacimiento de su iglesia. Y si no, está sencillo. Usted puede buscar por Google. Usted le pregunta a Google, por teléfono. Usted busca, Siri. Y habla. Y usted pregunta, ¿quién fundó la iglesia católica? Y ahí dice quién la fundó, en qué año. Cristo Jesús, lo dice. O Alexa también. Usted puede buscar. Y con sencillez, así. Buscando simplemente la verdad, la sencillez de la verdad. Entonces, usted puede encontrar que es la iglesia católica. Incluso, si usted supiera. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Pregúntele ahí a Siri a ver quién fundó los Pentecostales unidos a Venezuela. El padre aquí dice que le pregunte. Vamos a preguntarle a ver. Vamos a preguntar aquí a Siri a ver qué dice Siri. Usted qué sabe. Pregúntele usted al Siri. ¿Quién fundó los Pentecostales? ¿Quién fundó los Pentecostales? A ver, ¿qué dice el suyo? Creo que funciona. El mío no funciona. Vamos a ver qué dice Siri. Si no tiene Siri, pregunta a Alexa o pregúntele a Google o pregúntele o escriba. ¿Quién fundó los Pentecostales? Pentecostales unidos. ¿Quién fundó los Pentecostales unidos? ¿Quién fundó los Pentecostales unidos? ¿Quién fundó la Iglesia Pentecostal unidos? ¿O fundador de la Iglesia Pentecostal unidos? Fundador de la Iglesia Pentecostal unidos. Encontré esto en internet. ¿Qué dice ahí? ¿Quién fundó la Iglesia Pentecostal unidos? Bueno, aquí está el buscador. Mire, aquí está para que usted lo vea lo que dice el padre. Que pueden buscarlo. Entonces vamos a abrir el primero a ver qué dice. Fundador lo remite a una página de internet. Y busca la página de internet. ¿Cuál es la doctrina Pentecostal? ¿Quién fundó la Iglesia Pentecostal unida? Aquí está. Se caracteriza por la doctrina de la unicidad de Dios. Es decir, por no creer en la Santísima Trinidad. Y fíjense que el padre Luis le decía al Pentecostal. ¿Usted cree en la Trinidad? Y decía, sí. Y el padre Luis ya ha leído esto. Y le decía, pero es que... Bueno, lo felicito porque tienen las raíces católicas. Pero los Pentecostales no creen en la Santísima Trinidad. Que consideran Padre, Hijo y Espíritu Santo como una manifestación del mismo Yahvé. Ellos no creen en la Santísima Trinidad. Mire, aquí dice... ¿Cómo me quita esto de mí? Este, para que la gente lo vea. Ahí dice inclusive, en lo que el padre dice, mil, la fecha. Mire, aquí se la voy a mostrar para que usted la vea. El movimiento Pentecostal nació el primero de enero del año 1901. Mire, aquí está la fecha. Mire, usted la puede tener ahí o la puede buscar. Aquí en la partecita de arriba dice la fecha y todo. En un pequeño colegio bíblico de Kansas. El colegio era dirigido por Charles Parham. Charles Parham. Parham, un pastor metodista. Y pronto se extendió por diversas denominaciones e iglesias alrededor del mundo. Bueno, vamos a ver. Busca ahí lo que el padre decía. ¿Quién fundó la iglesia católica? ¿Quién fundó la iglesia católica? El padre nos dice, bueno, busquen por internet. Jesús de Nazaret crearon iglesia católica. Venga, venga, venga. Pregúntele a mí y escuchen, escuchen. Pregúntele a mí. Pero aquí para que la gente lo vea. Venga para acá para que la gente lo vea y se dé cuenta. Ahora mire lo que dice. Este es Siri. ¿Quién fundó la iglesia católica? Jesús de Nazaret crearon iglesia católica. Y mire. ¿Qué es lo que dice el padre? Pregúntele. Pregúntele al mismo internet para que usted vea quién fundó los pentecostales. Ahí aparece Charles y una qué. Pregúntele quién fundó la iglesia católica. Y ahí está. A las pruebas nos remitimos. Estamos viendo los videos para aprender. Para que ustedes y yo podamos compartir y podamos aprender. El padre también está metido en la historia. Está metido en la Biblia. Y sabe de la tecnología, de lo que estamos compartiendo, de lo que estamos viviendo hoy día. Y miren el pastor, vamos a continuar viendo el video. Hice el paréntesis para que usted se dé cuenta de lo que él nos está mandando hacer. La Biblia que ustedes tienen, no es de ustedes, que la hizo la iglesia católica en el año 382, el Papa San Damaso I. Usted podría entender, bueno, cómo creo yo que la iglesia católica no es la de Cristo, no viene de Cristo. Y es la iglesia que hizo la Biblia. Pero entonces de repente, usted puede decir, pero es que la iglesia católica es la que nació en el año 325 con Constantino. Bueno, pues sepa que esa iglesia que usted dice que nació en el año 325 con Constantino, fue la que después del 325, viene el 326, 27 y 28, hasta llegar a 382. Y en el 382, esa iglesia que usted dice que es la de Constantino, le puso a la Biblia 27 libros que se llama Todo el Nuevo Testamento. Y usted me habló de San Mateo. Y usted me habló de los hechos de los apóstoles. Eso no existía, eso se lo puso la iglesia de Constantino. Entonces, ¿por qué usted, entonces usted me diga, por qué usted acepta esa Biblia, cuando esa Biblia la puso la iglesia católica? Si ustedes tuviesen una Biblia propia, entonces ustedes dirán, mira, esta Biblia la hicimos nosotros, fue el pastor Julano, el pastor Sultano, y aquí están las pruebas. ¿Usted quiere pruebas? Sino Romano, el Concilio de Hipona, y el de Cartago. No, usted lo puede buscar, si no está ahí, pues es mentira, pero usted lo puede buscar. Una pregunta, ¿usted trata de agradar a Dios o al hombre? Fíjense, fíjense, fíjense bien, fíjense bien. El pastor comienza preguntando, comienza preguntando acerca del bautizo. Le dice al padre acerca del bautizo, que en el nombre de Jesús, o con el nombre de Jesús, que tiene que ser como ellos mandan, en el nombre de Jesús. Luego el pastor le sale con otra pregunta, y la otra pregunta es acerca de la iglesia, que por qué Constantino fundó la iglesia. Y ahorita le sale con otra cosa. Es lo que el padre dice, que siempre hay que hablarle de un tema, para que ellos no tengan la oportunidad de saltar. Miren que no reconoce, miren que no habla, miren que no dice nada acerca de que sí tiene razón, o es verdad, o voy a averiguar, voy a investigar lo que usted dice. Sino que simplemente sale con otra pregunta, y sale con otra pregunta, el continuo pan de cada día de los protestantes. Oiga. Si tratara de agradar al hombre, le hubiese aplaudido todo lo que usted dijo, y no le hubiese refutado con la palabra de Dios, para no tener problemas con ustedes, para no entablar ninguna conversación. Porque miren, usted se da cuenta que la mayoría de sacerdotes, la mayoría de sacerdotes no les gusta compartir con ustedes, porque les gusta agradar a los hombres, para que no se molesten. En cambio yo no me gusta agradar a los hombres, si se molestan, pues mala suerte. Pero no me gusta agradar a los hombres, me gusta agradar a Dios. Ya, este, para terminar, la verdad pues hay muchas personas que carecen de conocimiento, y es el líder, y todos lo escuchan y piensan que, oye, sí, es cierto. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, lo que más vale, lo que más importa en cada persona, recuerda, Jesucristo lo crucificaron, porque aquí no tenemos que decir, no, yo no soy su enemigo, ni tampoco pienso que son mis enemigos. Recuerde que la tolerancia es lo más importante, y démosle lugar al Espíritu Santo. Más en este lugar, que hoy está un lugar muy bonito, le felicito la verdad, porque es un ambiente muy espiritual. Entonces, lo que quiero decirle yo, es, este, lo más importante es la doctrina. La enseñanza que usted tenga, no es el nombre de la iglesia, pentecostal, es un nombre que se le pone a la organización. Mira muy bien, mira muy bien, lo que importa es la enseñanza, la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, de la iglesia apostólica. Si nosotros nos vamos a los principios bíblicos, si nos vamos a los, está viendo, si me entiende, ¿verdad? Si vamos a los principios bíblicos, a lo que dice el libro de la iglesia, la Biblia católica tiene el libro de los hechos de los apóstoles, ¿o no? Y yo la tengo, esa Biblia. Y yo para mí, no es un libro malo, es un libro bueno. Porque es el mismo libro. Y de ese libro yo puedo hablarle y decirle que en el nombre de Jesús, el hecho de los apóstoles, todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Ahí se habla de la doctrina que los apóstoles predicaron. Incluso el apóstol Pablo, que era fariseo y se convirtió en cristianismo, y en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Esa es la enseñanza que yo tengo. La enseñanza que tenía Pablo, Pedro, los apóstoles, en el nombre de Jesús, el Padre envió al Hijo. Eso es una locura el decir que no, no es cierto. El Padre envió al Hijo, todo el poder lo tiene el Hijo. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hablar en otras lenguas. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Porque el apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo que él enseñó hoy de la gente, las personas con las cuestiones que hay hoy en día, la dificultad, el pecado de los sexos y todas esas cosas, por la misma razón, porque a veces no le dan lugar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, la iglesia primitiva, bautizaban, eran llenos del Espíritu Santo, creían en los milagros, sanidades, y yo sé que también usted lo cree, ¿verdad? Pero necesitamos que la iglesia siga esos principios y no caer en la apostasía. No abandonar los principios. No abandonar los principios. Momentico, ya va, ya va. Momentico, momentico. Dicen que el pez cae por su propia boca. No abandonar, no abandonar, no abandonar, no abandonar sus principios. Pregunto, ¿usted era católico? ¿No? No abandonar sus principios. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Él dijo, apostasía es abandonar sus principios. Y está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo 4, 1. Vamos a escribir esa cita bíblica de la apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Apostasía. El pez cae por su propia boca. Miren que a este le pasó lo del Kung Fu, le ha hecho una perdida. Y el padre Luis lo agarró, le dijo, venga para acá. Y le va a dar una enseñanza. Era católico, abandonó los principios, abandonó la iglesia. Y llegó, ustedes vieron al inicio. Llegó diciendo que era pastor de una iglesia que venía a Venezuela, que fue católico, que era el líder, que era el jefe de la iglesia. Abandonó la iglesia católica. Y mire, el padre le está enseñando que los principios no hay que abandonarlos. Y él mismo lo dijo. Está escrito. Eso no es palabra de él. Eso está escrito. La apostasía. Y si tiene la Biblia de la Reina Valera, mejor. ¿Tiene la Reina Valera usted? Sí. La Reina Valera, mejor. Porque lo dice más claro. Apostasía es abandonar los principios. Y para la prueba, un botón. Él abandonó los principios católicos que se le enseñaron. Eso se llama apostasía. Y está escrito. Vamos a escucharlo. El pez muere por su boca. Pongo que hago. Primero de Timoteo. Ni presten atención a... No, no, no. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Del espíritu, niña. Abandonar los principios. Ya va. Yo lo que quiero es que ustedes observen que este hermano tiene toda la buena intención y yo le capté mientras el hermano busca que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Eso yo solo admiro a usted y no solo a usted, sino a todos los hermanos que leen la Biblia pero cuando están en la Iglesia Católica el amor a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo con ellos? Sembrándole ese amor a la palabra de Dios porque es un pecado. Es un pecado. San Jerónimo decía Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, eso es verdad. Y cada vez que un hermano separado me dice eso a mí siento que me cachetea para acá, para acá, para acá pero al mismo tiempo levanto los ojos y le digo, Señor, pero algo estoy haciendo. Algo estoy motivando que los católicos lean la Biblia. Levanten la mano los que están comenzando a leer la Biblia que ya comienzan a leer la Biblia. Pásenme la cámara ahí. Pásenme la cámara, mire. Mire, hermano. Esto no existía antes. Mira, mira esto. Mira esto. Mire, 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 mire. Esto no existía antes. Mira, qué bonito. Ahora, estos hermanos ya están comenzando a leer las Sagradas Escrituras. Y yo le doy gracias a Dios porque, porque, gracias a ustedes han hecho despertar en la Iglesia Católica que tenemos que leer las Escrituras y conocerlas. Entonces, ciertamente, nosotros, en la Iglesia Católica lástima que usted no tomara tiempo para indagar la doctrina de la Iglesia Católica en la Iglesia Católica, toda la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada fielmente en la Sagrada Escritura. Lástima que usted no la conociera. Si tuviéramos, si yo, si usted tuviera el tiempo de hablar conmigo, si yo tuviera el tiempo de hablar con usted, pudiéramos compartir, pudiéramos mostrarle lo que le estoy diciendo. Y no se me moleste por lo que voy a decir, pero la doctrina de ustedes no está sustentada en las Sagradas Escrituras. No está, no me lo tome a mal. Es simplemente decirle, y le tengo las pruebas, si usted un día tiene chance de que podamos compartir, va a Venezuela. Y podemos compartir. Bueno, ahorita no, porque ahorita le va a mal si va a Venezuela. Ahorita no está muy bien. Pero, sí, que pudiéramos compartir. O usted va, como ya ha comenzado a ver los videos, usted puede verlo. No lo mire así como mal. Usted agarra la Biblia y comienza a mirar. Yo le doy capítulo y versículo. Y usted con la Biblia, predico con la Biblia Reina Valera. Usted puede ir mirando y puede darse cuenta que, oye, está en la Sagrada Escritura. Y la conozco. Y por eso le puedo decir a usted, con seguridad, con certeza, con firmeza, la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada en la Biblia. Y por eso yo amo a la Iglesia Católica. Porque cuando yo conocí la doctrina de la Iglesia en la Sagrada Escritura, mi amor y mi respeto, mi admiración hacia la Iglesia Católica, creció de una manera tan grande y profunda que soy capaz de ir por el mundo y decirle a cualquiera, no solamente a usted, a cualquier teólogo, protestante, a cualquier formador de pastores, a quien sea, donde sea. Esta es la doctrina. Y está escrito aquí, 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 aquí. Y ustedes han visto los videos. Con respeto y con amor, pero con la verdad por delante. Y ninguno, ni él, ni cualquier pastor protestante en cualquier parte del mundo, me puede confirmar con sustento bíblico, de verdad, su doctrina. Puede agarrar una cita, como él lo hace, por un bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero sin saber qué dice la Biblia, qué significa en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso sí lo pueden hacer. Pero que me sustente y que yo le ponga por allí, para acá, y miremos todo lo que es la Biblia, porque yo también conozco la Biblia. Entonces, ahí nunca lo pueden hacer. Y ustedes pueden ver los videos. Pero les voy a mostrar entonces que el pez cae por su propia boca y que él, si quieren que te vean el video, él dijo que la apostasía era renegar de sus principios. Pero eso está escrito. Escúchelo. Pero el Espíritu dice claramente. Eso no es de él. Eso es del Espíritu Santo. Que en los postreros tiempos, y estamos en ellos, algunos apostatarán de la fe. El ejemplo, él, que era católico y renegó de la Iglesia Católica, eso se llama apostatar, y no me diga que no, porque usted lo dijo, si quiere retroceder el video. Usted mismo lo dijo. Ah, bueno. Muy bien. Pero usted se refirió a la apostasía y le estoy mostrando. La apostasía es que la Iglesia Católica, desde el principio, mire. Dígame la apostasía. Yo me... Es bueno entender. A apostasía, yo me refiero a abandono del principio, es que empezaron a adorar las imágenes. Sí o no. La Biblia dice que eso a Dios no le agrada. Se fue para las imágenes. La Biblia dice... Eso es apostasía. Los apóstoles, e incluso el apóstol Pablo, quisieron, cuando hizo milagros en un lugar, quisieron venerarlo y todo eso, y él se despojó de eso. ¿Verdad? Entonces, es abandono de principios, esas cosas. Yo me refiero a eso. Exacto. Y se le respeta. Y me gusta que él dijo, yo me refiero a eso. Yo, él. Pero no la Biblia. Ahora yo le voy a mostrar lo que dice la Biblia, no él. Porque aquí se trata... Aquí se trata de lo que dice la Biblia, no lo que diga un hombre. Se le respeta. Pero es lo que él piensa y lo que él dice. Eso no me lo puede sustentar él con la Biblia. Mientras que él a mí no me puede refutar lo que yo le estoy mostrando con pruebas en la mano. Miren lo que es la apostasía. De nuevo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Ah, bárbaro! Eso que usted dice que es la doctrina que usted quiere hablar. La Biblia le llama doctrina de demonios. Y a nosotros eso no nos interesa. A nosotros nos interesa la doctrina de Cristo sustentada en la Palabra de Dios. Que como le digo tengo los capítulos y los versículos de toda la doctrina. Tanto la de ustedes, porque me la conozco como la de nosotros. Me la conozco las dos. Entonces yo puedo mostrarle con detalles, con lujo de detalles la doctrina de la Iglesia Católica y la doctrina de ellos. Pero, ojo. Aquí dice que la apóstata es en el caso suyo que no es lo que usted está diciendo sino es renegar de la fe. Yo era católico abandoné los principios que se me dieron a mí cuando yo era niño que se nos dio con la abuela con la mamá con los antepasados y que ha venido de generación en generación como un tesoro como una herencia espiritual que se nos dejó y que dos mil años después, no, dos mil no mil novecientos cuatro porque ellos comenzaron en mil novecientos cuatro en mil novecientos cuatro años llevábamos con esa doctrina cuando Carlos Parán se le ocurrió inventar otra doctrina que la Biblia llama doctrina de demonios. ¿Por qué yo teniendo la doctrina de Cristo que me la dejaron de generación en generación y que la Biblia dice que tenemos que permanecer en esa doctrina y no renegar de esa doctrina que son doctrinas de demonios ¿Por qué yo la tengo que abandonar? No la puedo abandonar tengo que estar yo consciente que esa es la que Dios quiere se ha recibido la predicada en el año cien en el año doscientos en el año quinientos en el año mil en el año mil quinientos en el año dos mil siempre se ha predicado la misma doctrina ahora vienen ellos con otra doctrina haciéndole creer a la gente que la doctrina de ellos la verdadera y que ahora Dios se equivocó o el Espíritu Santo se equivocó porque la iglesia duró miles de años enseñando eso y ahora vienen ellos y ellos si son los que tienen el Espíritu Santo porque ellos hablan en lengua y entonces ahora si ellos tienen la verdad no, así no es así lo engañaron a usted así usted trata de hacer lo mismo pero la verdad no es esa la verdad es que Cristo dejó una iglesia incluso en Mateo veintiocho diecinueve dice vayan y bauticen el nombre del Padre y el Espíritu Santo y luego dice y enseñen a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes eso se llama doctrina cristiana y dos mil años se ha enseñado eso a lo largo de la historia del cristianismo y el dijo y terminó diciendo ahí mismo y hay que que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no dijo hasta que venga Constantino o hasta que venga Martín Lutero entonces yo estaré con ustedes ahí y voy a fundar otra iglesia no dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en esa iglesia estamos nosotros de esa iglesia usted se salió pero Dios hoy le ha permitido que usted escuche esto y con respeto y con amor pues se le dicen las cosas no se le obliga no se le impone algunos piensan y dicen que yo los trato mal no ven podemos hablar esto se llama ecumenismo esto significa que es un hombre que busca la verdad esto significa que es un hombre que tiene ansias de saber y que además respeta lo que Jesús dijo aménse los unos a los otros como yo los he llamado es capaz de respetar y es capaz de hacerse respetar es capaz de hablar y es capaz de oír yo te felicito por su forma de actuar con amor con cariño le expreso lo que con la palabra de Dios puedo demostrarle le invito a que mire los videos si le sirven si no le sirven no importa seguimos siendo amigos pero la idea es que ahí tiene usted una opción para que esté en su casa nadie lo va a estar viendo usted agarra los videos usted pone padre Luis Toro y usted le dice señor dame paciencia usted ora señor dame paciencia para yo no molestarme con este cura me cae gordo me cae pesado pero yo quiero ver con la palabra de Dios y usted comienza y háblame háblame señor si este cura me está haciendo mentiras señor háblame yo quiero detectar que es mentira pero yo quiero ver si él enfoca con la Biblia de verdad lo que enseña sobre las imágenes usted lo puede enfocar sobre lo que usted quiera usted lo puede enfocar y ahí lo puede ver se va a la Biblia lo comprueba incluso hay debates sobre eso lo que dicen los otros pastores usted puede ver y usted puede decir oye mira yo tenía una idea cierta o equivocada cuando usted se sale de la iglesia católica quiere decir que tenía una idea equivocada de lo que era la iglesia católica quiere decir que no conocía la doctrina de la iglesia católica y usted se salió pensando que la iglesia católica enseñaba unas cosas distintas hoy día se encuentra con un sacerdote que le muestra que es lo que la iglesia católica enseña muchas gracias hermano yo te pague bueno ahí estamos estamos con con la enseñanza con el debate con la conversación preguntas y respuestas del padre Luis Toro que le están haciendo y miren tan bonito que está respondiendo padre buenas tardes padre la pregunta que yo tengo es relacionada a algo que está pasando aquí en Tijuana hay unos sacerdotes que son sacerdotes van a ser sacerdotes toda la vida que ya están excomulgados de la arquidiócesis y ya están boletinados por todo el país estos sacerdotes ya tienen su propia iglesia con su AR pero siguen diciéndose católicos ya no están en la iglesia católica casi la mitad de Tijuana sacerdotal conoce sus nombres pienso que hasta todos entonces ellos siguen oficiando misas exactamente como nuestra como la Santa Madre Iglesia católica y siguen confirmando haciendo matrimonios primeras comuniones y bautismos que podemos hacer en estos casos que deberíamos de hacer o que puede hacer el clero que puede hacer alguien es lo que a mi me interesa que siguen ahora siguen engañando no diciendo que ellos no son católicos sino se visten como usted se visten como un sacerdote no tenían obispos ahorita uno de ellos ya se hizo obispo no le voy a dar los nombres pero si los sacerdotes ya saben a quien me refiero a quienes me refiero entonces este yo quisiera saber que va a pasar con los hermanos porque la fe de bautismo no tiene el seño de la arquidiócesis de los matrimonios las primeras comuniones las hacen en dos meses todo para que no caigan en esos garlitos hermanos pero yo quisiera escuchar del padre toro que va a pasar gracias bueno este lo que va a pasar es lo que ahí dice el espíritu santo en los postreros tiempos algunos renegarán de la fe apostarán de la fe y incluso los sacerdotes lo pueden hacer eso está escrito entonces que tenemos que hacer pues simplemente los sacerdotes y los laicos tienen que tener clara la doctrina de la iglesia lo que enseñó Cristo Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y que pasa si usted se corta un brazo y lo pone en la cocina lo deja en la cocina que va a pasar con ese brazo si se saca un ojo y lo deja por allá tirado en el cuarto que va a pasar con ese ojo pertenece a un cuerpo pero cuando se sale del cuerpo muere muere no tiene vida Jesús también lo dibujó de otra manera lo dibujó yo soy la vid usted de los salmientos y así como como el salmiento está unido a la vid ustedes tienen que estar unidos a mi porque sin mi nada podéis hacer y cual es el Cristo total cuerpo y cabeza el Cristo total no es solo la cabeza la iglesia es el cuerpo de Cristo yo tengo que estar unido a Cristo estando unido a la cabeza así está escrito en Colosenses 1 18 en Colosenses 1 18 bueno estamos con otra pregunta si un sacerdote se sale de la iglesia este puede o queda descomulgado de la iglesia por algún motivo puede seguir celebrando puede seguir haciendo misa puede seguir haciendo primeras comuniones y el padre está explicando muy bien y está diciendo que si usted no está unido a la cabeza que su cuerpo no está unido a la cabeza se muere y entonces nos ha dado la cita bíblica nos ha enseñado lo que dice San Juan yo soy la vid y ustedes los sarmientos si usted no permanece unido a mí este se seca San Juan capítulo 15 el que permanece unido en él dará mucho frito porque separado en mí nada pueden hacer San Juan 15 5 y nos ha invitado a buscar Colosenses capítulo este 1 versículo 18 vamos a buscarlo en el capítulo 18 está escrito que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo el Cristo total no es solo la cabeza el Cristo total es cabeza y cuerpo si yo me salgo de ese cuerpo que pasa y él es la cabeza del cuerpo es decir de la iglesia él es la cabeza del cuerpo es decir de la iglesia que pasa con el sacerdote que se sale de la iglesia compare el ojo se va secando se va muriendo se va muriendo cuando un católico sabe esto entonces no se deja engañar ante su pregunta que debe hacer la iglesia que deben hacer los sacerdotes que debemos hacer nosotros sencillamente estudiar la doctrina de la iglesia estudiar la doctrina de la iglesia estudiar conocer y enseñar la doctrina de la iglesia porque no podemos pelear con ello hay libertad de culto no podemos echarle plomo no matarás no podemos odiarlo no odiarás perdona o sea que tenemos que hacer exactamente lo que yo estoy haciendo diciéndole a ustedes las cosas con pruebas no podemos san pablo san pablo lo dice de esta manera galatas capítulo 1 versículo 8 galatas capítulo 1 versículo 8 vamos a buscarlo en la biblia san pablo va a dar una respuesta a bueno a esos que se salen de la iglesia y quedan excomulgados y hacen sus propias iglesias y fundan sus propias iglesias y hacen sus propias doctrinas está diciendo que incluso un sacerdote no solamente un obispo que es el caso de Alemania que se desconecta que ya comienza fuera que hay que hacer con ellos escuchen vamos a escucharlo pero aunque nosotros mismos nosotros mismos significa un obispo un sacerdote ahí está el ejemplo de lo que usted está diciendo y los obispos alemanes algunos obispos alemanes pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros yo les digo fuera con él escuchen eso es lo que tenemos que hacer enseñarle al pueblo que con esa gente fuera o sea ya no 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 es faltarles el respeto no es odiarlos sino decirles yo no puedo estar unido a él en la doctrina que ellos enseñan lo que ellos los ritos que ellos están dando no fuera con él que más se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron maldito sea a bárbaro no solamente fuera con él sino de parte de Dios maldito sea muere se desconectó de lo que es la iglesia maldito sea ahí es donde yo les digo al pueblo cristiano a los sacerdotes y a los laicos advertencia advertencia cuidado ahí es donde yo les digo es necesario estudiar la doctrina de la santa iglesia sustentada en la palabra de Dios porque antes teníamos que trabajar con lo de afuera evitar que nos atacaran de afuera ahora no ahora los ataques vienen de dentro obispos sacerdotes como él lo está diciendo y se salen y van y hacen creerle a la gente y como la gente los conoció cuando estaban dentro de la iglesia pero la gente dice yo lo conocí estaba dentro de la iglesia ese sacerdote si pero está unido a la iglesia o ya se desconectó del cuerpo si ya se desconectó del cuerpo no puede ir con él porque muere junto con él tiene que estar vivo unido al cuerpo si no le explicamos esto a la gente entonces la gente va a decir eso es lo mismo además ese fue el que me casó a mí ese fue el que me bautizó a mí a mí que me importa lo importante es está unido o se separó del cuerpo esto es lo que importa es un error la gente que va a confesarse con ellos está cometiendo un error los que van a la misa con ellos están cometiendo un error los que se casan bautizan con ellos están cometiendo un error no es correcto deben corregirse mucha estima si los aman no dejen de amarlo no dejen de amarlo siguen siendo hijos de Dios siguen siendo personas demás son sacerdotes hasta la eternidad solo que no pueden ejercer ese ministerio quieren ayudarle quieren llevarle un plato de comida lléganle un plato de comida están enfermos quieren llevarle la medicina lléganle la medicina tiendenle la mano son seres humanos son hijos de Dios pero en cuanto a lo que es la doctrina en cuanto a lo que es el culto que ellos ya ofrecen fuera con él fuera con él en ese caso si lo tenemos claro no hay ningún problema el problema es la ignorancia del pueblo y queremos hacer algo pero no hacemos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es adoctrinar al pueblo iluminar al pueblo con la palabra de Dios para que el pueblo esté claro y sepa cómo actuar ante esas circunstancias no hay ningún problema solo tenemos que saber que tenemos que hacer amarlos como cualquier persona pero ya no pertenecen a la iglesia por tanto yo no debo acudir a su culto padre buenas tardes otra pregunta quiero preguntarle hermanos si es incorrecto o no llamarle hermano a las congregaciones separadas le quiero decir porque tengo yo este un negocio donde me vienen personas a comprar entonces yo les digo que van a llevar hermano de hecho están dos congregaciones cercas de mi de donde yo vivo entonces pues yo pues amablemente que van a llevar ya le cobro y todo eso entonces me he puesto a pensar porque ellos si se dicen hermano por acá hermano por allá que va a llevar que va a comprar y todo eso y a mi nadie me dice gracias hermana o algo así quiero saber ese detalle que es importante para mí hasta cuando su hermana es hermana suya hasta el día que se pelee o para siempre para siempre solamente solamente que puede ser que un día se pelearon y se separaron entonces su hermana separada pero no deja de ser hermana sigue siendo hermana los hermanos separados son nuestros hermanos son hijos de Dios igual que nosotros todo bautizado es hijo de Dios merece el respeto la ayuda la consideración el amor todo lo que cualquier hijo de Dios merece solo hay una cosa que no debo aceptar su doctrina el daño de los hermanos separados está en su doctrina todo le puedo aceptar si me quieren regalar un carro bienvenido yo los hermanos separados ahorita cuando tenemos por internet cuánto hay ahorita por internet 2160 de esos 2160 pónganle que haya unos 500 protestantes de esos hermanos separados si ellos quieren por ejemplo dar un donativo para los pobres en Venezuela bienvenido si me quieren regalar un carro un avión bienvenido no hay ningún problema son mis hermanos y tenemos que tratarlo como hermanos pero lo que no podemos recibirle es la doctrina recibele un refresco recibele una comida pero la doctrina no se debe recibir porque el daño está en la doctrina de ahí la importancia de no escuchar música protestante porque la música protestante es el canal por donde ellos transmiten la doctrina que no debemos recibir de ahí el error y tengo que denunciarlo públicamente el mundo entero de ahí el error que están cometiendo muchos catequistas incluso muchos sacerdotes incluso muchas universidades católicas de llevar a los protestantes a que den clases de teología en un colegio en un colegio o en una universidad católica o en una iglesia católica a un grupo católico la teología protestante eso es lo que no se puede recibir de ellos de ellos se puede recibir todo el amor todo lo que sea pero la doctrina que está en la teología que está en en la música no se debe recibir y y hago público esta 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 advertencia aquellas universidades donde permiten que la teología protestante llegue a los católicos están convirtiendo a los católicos en futuros protestantes porque lo que se siembra mañana se cosecha y ese error se está cometiendo en muchos colegios universidades católicos metiendo teología protestante o sea dejando a los protestantes meter su teología para eso hay teólogos católicos y si no hay teólogos católicos entonces vayan a la universidad agarren los videos del padre toro la teología campesina y pónganselo pero no le pongan la teología protestante dígame habrá un protestante que pueda enseñar la teología católica no ellos fueron formados en la teología protestante entonces que vamos a hacer lo curioso es que esas personas que permiten la teología protestante en los grupos de apostolados en las iglesias en los colegios en universidades no permiten que el padre toro les ponga a la gente la teología campesina que es la teología católica pero que la puedan entender las personas del rancho las personas que no han estudiado las personas que se han estudiado los niños los adultos las mujeres y los hombres no la permite en que mundo estamos hacia donde vamos con razón con razón cuantos católicos protestantes existen hay católicos protestantes católicos que no se confiesan católicos que no van a misa católicos que ya no tienen imágenes católicos que ya no creen en la Virgen María ni llaman a la Virgen María católicos que dicen que el Papa es el Anticristo católicos que dicen que los juros son el diablo con sotana teología protestante pura teología protestante y quien nos está metiendo muchos sacerdotes he ido a varias comunidades donde me han dicho claro usted no tiene permiso de estar aquí porque aquí viene el Pastor Julano a darnos la teología bíblica o las enseñanzas bíblicas a nosotros que se puede esperar eh con el con el aplauso con la venia con el permiso con la firma y el sello del sacerdote que está encargado de esa comunidad no puedo callar tengo que decirlo públicamente sé que si algún sacerdote de eso me mira me va a odiar más pregúnteme si me importa pregúnteme si me importa pero tengo que decir la verdad la verdad bueno mis hermanos este hasta aquí el video con el Padre Luis y la enseñanza en este día hemos aprendido varias cositas acerca del bautismo vamos a hacer un repaso general las personas que le preguntaron acerca del bautismo luego vino el Pastor y le preguntó si el bautismo era en el nombre de Jesús o con el nombre de Jesús o porque nosotros bautizamos él le fue explicando el Pastor no solamente le hizo esta pregunta le preguntó acerca de la Iglesia Católica hicimos la prueba lo que decía el Padre pregúntale a Siri a ver si la Iglesia Protestante la fundó Jesucristo y dice Iglesia Católica la fundó Cristo esa parte me gustó mucho y también el Pastor hablaba de la apostasía y el Padre le explicaba un poquito lo que era la apostasía y le enseñaba lo de los últimos tiempos anotamos la cita bíblica después vino el hermano y le hizo una pregunta muy bonita Padre si un sacerdote se sale de la Iglesia o es comulgado debemos seguir escuchándolo debemos seguir participando esas misas esas celebraciones que están son válidas el Padre le decía que no y explicaba porque explicaba el sentido de por qué no era válido colocaba el ejemplo de San Juan capítulo 15 si alguno no está unido a mí no da frutos se seca y se muere y colocaba el ejemplo de Jesús y del miembro de los miembros de la Iglesia Cristo a la cabeza nosotros los miembros si algún miembro es cortado se muere se seca y lo que dice Galatas 1.8 que si alguno viene a predicarle cosas diferentes no se recibe no se acepta y terminaba el Padre Luis con lo de las universidades con las enseñanzas que en las iglesias o en las universidades no se nos está permitiendo a nosotros los sacerdotes que predicamos la palabra de Dios ir a llevar la palabra pero si a los protestantes venir a sembrar la doctrina que no es sana no es la doctrina de Cristo y no es la enseñanza y estaba haciendo una invitación a la reflexión bueno me alegra que hayan podido compartir este video los invito a poder estar en el próximo video dígame usted ya para finalizar que enseñanza o que debate le gustaría que reaccionemos que compartamos para el próximo cual video del Padre Luis Toro o de algún otro sacerdote le gustaría que podamos compartir y que podamos vivir cual enseñanza que nos deje que podamos escribir que podamos anotar y que podamos aprender mucho que Dios le bendiga que Dios le acompañe le saludó el Padre Marco Galvis un abrazo en la distancia hasta el próximo video ¡Gracias!